Algoritmos de planificación Los algoritmos de planificación son utilizados por el sistema operativo para determinar qué proceso va a ser ejecutado. Acá vemos los criterios de evaluación para saber qué tan bueno es el algoritmo aplicado en comparación a otro. Esta tabla de entrada contiene los datos de los procesos que van llegando al procesador. Este primer algoritmo utiliza una política no expulsiva y atiende cada proceso en su orden de llegada. De esta tabla lo que realmente importa son los promedios de los criterios después de un periodo de tiempo y de haber ejecutado algunos procesos. Este otro algoritmo utiliza una política no expulsiva. Funciona atendiendo los procesos más cortos en tiempo de ejecución primero. Tiene un problema y es que los algoritmos que tienen tiempo de ejecución muy grande pueden nunca ser ejecutados. Este algoritmo tiene una política expulsiva, es decir, dependiendo de unas condiciones, el algoritmo deja en espera un proceso para ejecutar otro. Su funcionamiento es ir atendiendo al proceso que le vaya quedando el tiempo de ejecución más corto dentro de los que ya hayan llegado en ese tiempo. La prioridad de un algoritmo está definida por el tiempo de ejecución, el tiempo de espera más el tiempo de ejecución sobre el tiempo de ejecución. Esta versión del HRN' tiene una política no expulsiva y su funcionamiento es similar al algoritmo no expulsivo de prioridad interna. En este algoritmo la prioridad está definida por el usuario, tiene una política no expulsiva. Este algoritmo desgasta demasiado al procesador haciendo los cálculos de la prioridad, tiene una política expulsiva. Para este algoritmo se usa una variable llamada quantum, que en este caso vale 2, y esta define el tiempo que el procesador atiende un proceso. Si el proceso excede el tiempo del quantum, este es expulsado y queda en una cola hasta su siguiente ejecución.